Hola amigos y amigas y vamos a hacer una hamburguesa de pollo, manzana y zanahoria en el estuche de vapor leque. Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser una pechuga de pollo, dos zanahorias pequeñas o una grande, una manzana, pimienta y sal al gusto. Ahora vamos a preparar la receta. Vamos a poner en un vaso para triturar el pollo, la zanahoria y la manzana pelada. Un poquito de sal. Y pimienta al gusto. Y lo vamos a triturar todo muy bien. Una vez triturado, nos vamos a poner una gotita de aceite, he utilizado de oliva, en la mano. Para evitar que se pegue tanto la mezcla. Y vamos a ponerla a medida más o menos de una cuchara. Lo colocamos en el estuche y lo aplastamos un poquito. Y vamos a hacer lo mismo con toda la mezcla. Cerraremos el estuche. Y lo vamos a poner en el microondas durante dos minutos y medio a potencia máxima. Una vez pasado el tiempo, sacaremos el estuche y le vamos a dar la vuelta a las miniambruguesas. Y escurriremos el jugo que haya soltado. Cerraremos nuevamente el estuche. Y lo vamos a poner en el microondas durante un minuto y medio a potencia máxima. Y una vez pasado el tiempo, ya tendría que mostrar mini hamburguesas. Pues nada, amigos y amigas, espero que se animen a probarlo. Espero que les haya gustado. Un like si es así. Gracias y nos vemos en el siguiente video.